Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hoy se conmemora el Día del Maestro y el canal CNC Valledupar felicita a todos los educadores por su importante labor, entrega y sacrificio para formar diariamente personas de bien. El primer niño diagnosticado con enfermedad de Kawasaki es oriundo de Valledupar. Desde el pasado fin de semana se encuentra en el Hospital de la Misericordia en Bogotá, donde le confirmaron el dictamen de dicha patología. A él le realizaron la prueba para COVID-19 y el resultado fue negativo. El menor de cuatro años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos por Problemas Cardíacos. El niño me presentó una fiebre. Lo ingreso a la clínica por la fiebre. Hubo unas ronchas en la piel. En la clínica me dicen que el niño podía presentar un dengue. Estuve en la clínica como cuatro días. Ahí el niño comenzó a presentarme más síntomas, que es cuando me hablan de la enfermedad de Kawasaki. El Gobierno Nacional destinó más de 213 mil millones de pesos para nóminas de hospitales públicos. En Valledupar fueron beneficiados la red de hospital de Eduardo Arredondo Daza. Al igual que el Idrec, los demás municipios fueron Aguachica, Codasi, Astrea, Becerril, Chimichagua, Chiriguaná, El Copey, El Paso, González, La Jaua de Ibirico, Manaure y San Martín. Dos personas fueron asesinadas en las últimas horas en Aguachica. El primer hecho violento se registró en la invasión Jerusalén. Jordan Steven Uribe Rey, de 19 años, fue acribillado de cinco impactos con arma de fuego. Este joven presentaba anotaciones judiciales por los delitos de hurto, tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. El otro crimen ocurrió en el sector de Besotes. La víctima, identificada como elverguecida Maunza Fonseca, era conductor de un vehículo de carga pesada, quien recibió un disparo a la altura de la cabeza. Según las autoridades, al oxiso no le hurtaron las pertenencias y los móviles son materia de investigación. A tempranas horas del día de hoy, se registró un homicidio en el sector El Pescaíto, en Valledupar. Luis Fernando Mazos Pino, de 38 años, fue ultimado de tres disparos a orillas del río Guatapurí. Investigadores judiciales de la SIJIN realizaron la inspección técnica al cadáver y adelantan las pesquisas de este hecho violento. El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, entregó a las comunidades cancuamas asentadas en dicha localidad mil mercados, aprobados por el Ministerio del Interior. Este es un municipio plurietnico, donde existe presencia del pueblo cancuamo, y en donde se les está ratificando el compromiso y el derecho que ellos tienen de recibir los alimentos. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. En el Hospital La Misericordia de Bogotá, permanece un niño oriundo de Valledupar, que fue diagnosticado con la enfermedad de Kawasaki, una patología que afecta a menores de cinco años. Inicialmente, el infante fue internado en la clínica pediátrica Simón Bolívar, de la capital del Cesar, pero debido a las complicaciones que tuvo en su estado de salud, fue remitido a la capital del país, donde confirmaron dicha enfermedad. El niño me presentó una fiebre, lo ingreso a la clínica por la fiebre, hubo unas ronchas en la piel, en la clínica me dicen que el niño podía presentar un dengue. Estuve en la clínica como cuatro días, ahí el niño comenzó a presentarme más síntomas, que es cuando me hablan de la enfermedad de Kawasaki. Allí le realizaron además la prueba de COVID-19 y el resultado fue negativo. El pequeño permanece en la unidad de cuidados intensivos por problemas cardíacos. Me le hicieron muchos estudios, me hablaron de que la enfermedad me le afectó el corazón al niño. En estos momentos el niño todavía se encuentra en UCI, pero gracias a Dios está estable. El niño afectado reside en el barrio Sicarare. Su progenitora y demás familiares imploran al Altísimo para que pueda superar esta extraña enfermedad de origen asiático. Excelente, muy agradecida con la ciudad de Bogotá, con el Hospital de la Misericordia. Me han atendido muy bien. La evolución del niño, como ya le decía, ha sido muy buena. De la prueba, pues gracias a Dios salió negativa. El niño no tiene COVID. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes, regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Luis Fernando Mas, Ospino, de 32 años, fue hallado sin vida a tempranas horas del día de hoy, a orilla del río Gatapurí, en el sector del Pescaíto, en Valledupar. La víctima presentaba tres impactos con arma de fuego a la altura de la cabeza y en la espalda. De acuerdo al reporte de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, el OCCISO presentaba anotaciones judiciales como indiciado por tráfico y porte de estupefacientes en el año 2017 y 2019. Investigadores judiciales de la SIJIN realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue de esta ciudad donde llevaron a cabo las labores forenses. Las autoridades indagan sobre los móviles de este hecho violento. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán. Y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar. Arreglos florales. Servicio de transporte en modernas carrozas. Y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A, número 1572. O comunícate a nuestros celulares. 304-523-3319. 300-338-1300. Funeraria del Valle. Servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO. En horas de la mañana de hoy ocurrió un crimen en el sector de Los Besotes. La víctima identificada como el Bergesit Avanza Fonseca era conductor de un vehículo de carga pesada quien recibió un disparo a la altura de la cabeza. El departamento de policía Cesar se permite informar que el día de hoy, hacia las 1 y 20 de la mañana, ingresa una llamada donde se nos informa de un vehículo en abandono en la ruta que conduce de San Alberto a La Mata, exactamente en el sector Besotes, kilómetro 81. Según las autoridades, al oxiso no le hurtaron las pertenencias y los móviles son materia de investigación. Se procede a llegar con las unidades del cuadrante de tránsito. Al llegar al sitio se encuentra un vehículo tipo camión y al interior del mismo un conductor el cual presentaba un impacto de arma de juego en el rostro. El vehículo tipo camión marca Chevrolet de placas TAW245 transportaba material para zapatería y cubría la ruta Barranquilla-Bucaramanga. Se procede a realizar la inspección del lugar. El vehículo camión transportaba mercancía de zapatería de Barranquilla a Bucaramanga. En estos momentos se encuentra un grupo especial de policía judicial de nuestro departamento, también con policía judicial de tránsito, con el fin de verificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de este lamentable hecho. La tranquilidad de la invasión Jerusalén en Aguachica se vio interrumpida cuando el reloj marcaba casi las 10 de la noche. Sicarios armados y con tapabocas llegaron hasta el sector subnormal y de cinco impactos con arma de fuego, acribillaron a Jordan Steven Uribe Rey, de 19 años. Los habitantes quedaron atónitos por lo ocurrido, pero inmediatamente condujeron a la víctima hasta el hospital local, donde los galenos confirmaron su deceso. Según el reporte de las autoridades, Uribe Rey presenta tres anotaciones judiciales por los delitos de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes y hurto. Peritos judiciales indagan los móviles de este crimen. Cabe anotar que recientemente en esta población del sur del Cesar se registró un doble crimen del cual aún se desconoce las identidades de los responsables. Dos mil por un domicilio. Llega Valledupar Domicilios Vallenato. Domicilios, vueltas, pagos de factura y mucho más. Nunca antes, algo mejor. Tenemos domicilios desde dos mil pesitos. Estamos liderando los domicilios en Valledupar. ¿Qué esperas? Llámanos y de una te hacemos tu domicilio. Domicilios Vallenato. Así es, yo les doy la bienvenida desde la capital del departamento del Cesar, donde hasta el momento en esta zona del país se reportan 72 casos positivos de COVID-19, de los cuales 51 personas infectadas han logrado superar la enfermedad y 11 lamentablemente han fallecido. Hay que destacar que el Laboratorio de Salud Pública del departamento del Cesar ha superado las dos mil pruebas procesadas y con capacidad para muchas más. Por otro lado, 21 personas oriundas de la capital del país que se encontraban varadas a raíz de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, lograron retornar a sus ciudades de origen gracias a un corredor habilitado para su retorno. Llevamos 22 pasajeros, como nos lo dice el protocolo que realmente debemos cumplir, donde se ha hecho el tamizaje completo desde toda la entrada de nuestros pasajeros hasta el destino final, donde ellos saben la hora del bus que va saliendo y cuál es el protocolo que se debe cumplir en la terminal de transporte de la ciudad de Bogotá. Hoy comenzamos con la ayuda de la Secretaría de Salud Local, con la ayuda de la Policía Nacional, con todo el protocolo de bioseguridad que hoy en día estamos realizando, con el lavado de manos respectivo, la toma de temperatura que le estamos realizando a todos los pasajeros que hoy en día fueron inscritos y hoy en día tienen el permiso para poder movilizarse. Por otro lado, la Secretaría de Educación Departamental inició la entrega de las raciones alimentarias a los alumnos de los 24 municipios beneficiados con el programa de alimentación escolar. El departamento del Cesar se acogió a la modalidad de las raciones para preparar en casa. Se acogió a esta modalidad teniendo en cuenta que era la más conveniente luego de hacer un análisis de nuestro territorio. Como es bien sabido, nuestro territorio tiene un alto porcentaje de ruralidad y en este sentido las raciones para preparar en casa era la que más se ajustaba a las necesidades de nuestro territorio. ¿En qué consisten estas raciones para preparar en casa? Consisten en una canasta básica que es entregada a los acudientes o padres de nuestros estudiantes. Esta canasta básica está compuesta, el gramaje de los alimentos, por lo que consumiría cada uno de nuestros estudiantes en el término de 20 días de su calendario escolar. Por el momento es toda la información que se registra aquí en la capital del departamento del Cesar. Deseándoles un feliz fin de semana para todos. Nos despedimos desde Valledupar. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Tenemos una dotación y sabemos que podemos estar con toda seguridad, que Dios nos va a proteger y con la dotación que el doctor, que el alcalde nos está trayendo, pues con eso nos ayuda a estar más seguros de que nada nos va a pasar. Pues un gran gesto de su parte porque nos sentimos apoyados, respaldados, que no estamos solos, que esta lucha es de todo y que lo vamos a lograr. Sentimos un gran apoyo de parte de él y se lo agradecemos mucho. De igual manera también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud para darle sus herramientas de trabajo. Le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo, todo su equipo de protección personal para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad tanto al paciente como a ellos. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad, ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional, ubícanos en la carrera 17A número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319-300-338-1300. Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO. Atención, cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado, Endupar es de todos. Es muy fácil, ahorremos este preciado líquido mientras lo saciamos o limpiamos el hogar. No regar las batas y las terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usemos un balde, no la manguera. No arrojes pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los banjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Endupar es de todos. Maestros y maestras del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de Jorge Luis Rivero Larios. Desde nuestras casas, desde nuestra plataforma sindical, la Asociación de Educadores del Cesar y su junta directiva, les desea un feliz Día del Maestro. En medio de las dificultades que atraviesa el mundo, el país, nuestro Departamento del Cesar y el Municipio de Valledupar, producto del COVID-19. Donde la educación no ha sido ajeno a ello, con múltiples problemas, lo cual no ha sido óbvice para la creatividad, habilidad, la invención y diferentes estrategias. Hemos demostrado en esta práctica pedagógica virtual y el trabajo en casa, el papel fundamental que desarrolla el maestro. Hoy el docente juega un rol preponderante, protagónico, en búsqueda de poner la educación, la niñez, la juventud en el sitial que se merece. Los maestros construimos contextos para vivir con dignidad, sin opresiones ni sometimientos. El papel del maestro tiene origen en la libertad y de ella se desprenden sus luchas. El que enseñando y circulando saberes se expone. Ahí está la grandeza humana con la frente en alto para mirar el horizonte y devolverle los colores que la guerra se ha llevado a su paso. Invitamos al magisterio a seguir fortaleciendo la unidad alrededor de FECODE, de Aducesar, a defender la carrera docente y el régimen pensional, a defender las reivindicaciones conquistadas mediante la permanente lucha y movilización, a luchar por la reforma al sistema general de participaciones y por un estatuto docente. Que el aprendizaje adquirido en este momento de la historia se convierta en el motivo más claro y categórico para defender la vida y la salud que no ha figurado en las agendas de estos gobiernos. A nuestros queridos colegas, docentes, de veras, muchas gracias y mil felicitaciones por dedicar su vida a tratar de hacernos cada vez mejores. Que Dios los bendiga y guarde por siempre. En el municipio de La Paz se firmó un convenio entre la administración municipal, en cabeza del alcalde Martín Zuleta, y el área metropolitana de Valledupar, liderada por Antonio Junieles, para poner en funcionamiento unos paneles fotovoltaicos que surtirán de energía a la institución educativa San José. Bueno, hemos gestionado desde el área metropolitana de Valledupar la suscripción de este importante convenio para el municipio de La Paz, que consiste en la instalación de un sistema solar fotovoltaico en la institución educativa San José, con lo cual se va a poder esta institución educativa abastecer de la energía que necesita para garantizar su funcionamiento. Esto hace parte de un plan piloto que hemos implementado a través de la empresa metropolitana de servicios públicos, de la cual es socio el área metropolitana, con una participación del 51%, y se mantendrá vigente durante un periodo de 12 meses, durante los cuales no se causará ninguna erogación por la prestación del servicio de energía con fuentes no convencionales, a través de sistemas solares fotovoltaicos. Es muy importante para nosotros, como municipio, para la institución educativa San José, firmar este convenio con la empresa metropolitana de servicios públicos, en la instalación del sistema solar fotovoltaico, para cubrir prácticamente toda la demanda eléctrica de la institución. Vamos a ser pioneros en el departamento, implementando la eficiencia energética con este sistema. Con el propósito de acoger las medidas ordenadas por el Gobierno Nacional, de reaperturar algunos sectores económicos a través del aislamiento inteligente, con autorregulación y cuidado a fin de evitar la propagación del contagio del COVID-19, la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, faculta la atención a los usuarios implementando medidas especiales. Bueno, como primera medida, Atención a usuario ha otorgado unas facultades especiales a fin de prevenir la propagación del virus. Hemos, a través de la entrada Atención a usuario, regular el ingreso de cada usuario, a medida que puedan entrar en grupos minoritarios, guardando la distancia, como tal lo indica, hemos hecho las medidas de prevención, una vez subrayadas todas las medidas para que ellos puedan interactuar guardando la distancia. Rafael Nicolás Maestre también informó que la empresa ha tenido la oportunidad de socializar con los usuarios de canal y medida tendiente a prevenir este virus. También hemos tenido la oportunidad de socializar con los usuarios cada canal y medida tendiente a prevenir este virus. Asimismo, hemos facilitado todos los canales de información, hemos dispuesto de unas líneas tecnológicas, como es el botón PSE, para promover el pago en línea desde su casa. En ese orden de ideas, aquí en el ingreso también tenemos la restricción para las personas que se encuentren enfermas, tratar de evitar su ingreso. Asimismo, tenemos en el control de acceso el acatamiento del pico y cédula para el ingreso del personal y las medidas de desinfección en las manos y en los pies por parte del portero de la entidad. Asimismo, tenemos un río libre y bonito, porque ni huacochito lo teníamos allí, porque el puerto de huacochito nunca fuera puro barranco, las planadas de bonito no hacía nada. en el río y venían esas partes planas, que eso era una belleza, bueno, como ustedes van por ahí, creo que van por ahí, así eran las orillas, montañosas, y ahora montañas habrá quizás que hay para las serranías, porque hay montañas, porque ya todo se acabó, eso era muy sabroso por ahí, desde que uno salía aquí para allá, bañando y flechando pescado, había unos pescadores que eso era muy grande, ahorita no se ven ni jardines. Como pueden ver, hoy nos encontramos en el río Cesar, en lo que queda del río Cesar, inicialmente hicimos un recorrido, pudimos darnos cuenta de la cantidad de residuos sólidos que hay, todo el mal manejo que se le ha dado al río, toda la contaminación que hay, luego de tanta extracción y la irresponsabilidad que ha tenido frente al manejo ambiental, la del río se encuentran en una dimensión, pues, bastante deteriorada, bastante irreprochable. Hoy nos encontramos con algunos paleros que están acá en la comunidad, están haciendo defensa de este territorio, de este territorio, de este río Cesar, que es un río que es bastante turístico, es bastante caudaloso y como pueden ver, está totalmente seco. Hablando de la problemática que hoy está surgiendo con la asociación de paleros, comencemos que esta asociación de paleros fue creada inicialmente con fines comunitarios para la administración de todo lo que tiene que ver con la actividad de extracción de material de arrastre dentro de la comunidad. La inconformidad que nosotros hoy en día tenemos es precisamente por eso, porque ya esto dejó de ser una asociación, y ahorita ellos lo están manejando como una empresa privada, por llamarlo así. Entonces, nosotros dejamos de ser socios de ellos ya. Toda corporación tiene una junta directiva y siempre se vive renovando. Esta no. Ellos se llegaron ahí, se congelaron ahí, como vieron que el negocio es rentable y ellos no quieren ceder. Porque ahí hay un dinero de por medio. Ese dinero de por medio ellos solamente lo cogen ellos y ellos no tienen en cuenta ni junta de acción comunal, ni consejos comunitarios, no tienen en cuenta, es decir, no tienen en cuenta ni obras sociales, ni regalías para el pueblo. Los hombres que trabajan, dependen del río, de lo que sacan de allá. Muchos, algunos, si se lucran de eso, algo otros no. Si entrarían 10 volquetas a 30 mil pesos cada una, serían 300 mil pesos al día. Si nos vamos al medio de las mismas 10 volquetas, serían 9 millones de pesos. Y ellos llevan 6 años de estar ahí. Supongamos que fueran nada más 5 años. Vamos a regalarle uno. Esos 5 años, ellos generan un ingreso de 540 millones de pesos. De esos 500 millones de pesos, de esos 540 millones de pesos, si se gastan, que se gastan en logística los 40, tienen 500 millones ahí disponibles para hacer obras sociales, para apoyar eventos culturales, que eso tampoco se ve. Ellos se violaron ciertos estatutos. Uno de los estatutos dice que ellos tendrían que rendirle información tanto financieramente y toda la actividad que tienen relacionada con la actividad de extracción de material de arrastre. Cosa que no han hecho. Otra molestia también es un compromiso que tenían ellos con la parte ambiental. Hemos hecho el día de hoy un recorrido por diferentes sectores del río Cesar, del margen, de la margen que pasa dentro del territorio y vemos residuos por todas partes. No hay un compromiso ambiental. Como ellos, como asociación de paleros, pero también aquí, también le quiero hacer llamado a las autoridades ambientales, en este caso a Corpo Cesar. No hay un compromiso ambiental. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinda homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes, regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Tenemos una dotación y sabemos que podemos estar con toda seguridad, que Dios nos va a proteger y con la dotación que el doctor, que el alcalde nos está trayendo, pues con eso nos ayuda a estar más seguros de que nada nos va a pasar. Pues un gran gesto de su parte porque nos sentimos apoyados, respaldados, que no estamos solos, que esta lucha es de todo y que lo vamos a lograr. Sentimos un gran apoyo de parte de él y se lo agradecemos mucho. De igual manera también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud para darle sus herramientas de trabajo. Le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo, todo su equipo de protección personal para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad tanto al paciente como a ellos. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad, ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional, ubícanos en la carrera 17A número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319-300-338-1300. Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO. Soluciones Tico.com Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, tóner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores, cámaras de seguridad, 20 instalación, configuración y mantenimiento. Contáctanos, WhatsApp 304-367-2938, celular 301-657-2782, servicio a domicilio gratis. Soluciones Tico.com El Grupo Clínica Médicos coloca a disposición de la comunidad su nuevo call center médico. Consulta telefónica para pacientes con síntomas de COVID-19 o cualquier otra patología. Grupo Clínica Médicos, socialmente responsable. En Endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena. Por eso habilitamos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gob.co También puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de super giros que hay en Valle Dupar o en las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual. Cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque Endupar es de todos. El senador del Partido Verde, Juan Luis Castro, divulgó en la plenaria virtual del Senado denuncias, cifras y cuestionamientos al Gobierno Nacional sobre la crisis que vive hoy en día al personal de la salud en todo el país, sobre lo cual se refirió como una falta de planeación por parte del Estado para prevenir un contagio masivo del COVID-19. En su opinión, el tiempo transcurrido del aislamiento obligatorio fue una oportunidad perdida para mejorar las condiciones del personal de la salud. Yo creo que la cuarentena era muy importante para el país en la medida en que dejaron que el país se preparara para básicamente tener el sistema de salud listo y la población lista. En mi opinión, el Gobierno Nacional no aprovechó estos 50 días y es poco lo que ya realmente queda por hacer. Durante su intervención recordó que hace un año y medio en debate, el Congreso hizo un Pacto Nacional por la Salud, donde pidieron, entre otras cosas, una reforma de manera efectiva para la superintendencia, que se mejoraran las condiciones laborales de todo el personal médico, que las malas EPS se cerraran, lo cual ha venido ocurriendo paulatinamente, pero no a la velocidad que se quisiera. Que prevenir es mejor que curar, presidente, invertir lo suficiente en salud pública y una ley de punto final, pero no entregar la plata sin verdad reparación para el sistema de salud. Castro hizo aportes en los que sustenta que en Colombia la curva no se está aplanando, la estamos aplazando. La curva se aplana cuando se toman ciertas decisiones sobre el tiempo que le hubieran permitido al sistema de salud y a la economía del país aguantar por más tiempo. Las cifras del senador estiman que el Gobierno Nacional, por ejemplo, ha dicho que en Colombia contamos con 5.589 UCIs, pero según la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado, al 4 de mayo, realmente la cifra era de 5.346, de las cuales el 80% estaban ocupadas. Yo no sé cuáles son las cifras que tiene el Gobierno Nacional para estar promoviendo la apertura del país. Las disponibles son diferentes. En el Choco hay supuestamente 24 camas UCI, pero solamente 3 UCI están adecuadas con los aislamientos de bioseguridad. En cifras explicó que a la fecha el 88% de los trabajadores de la salud no cuentan con protección suficiente y en este punto las EPS y las ARL se han rotado la responsabilidad de los elementos de bioseguridad. La Procuraduría en días pasados informó que solo 1.454 IPS de las 10.679 han recibido estos elementos por parte de las ARL. Si bien el Gobierno Nacional decretó que las ARL debían proveerlos, ellas siguen argumentando que es responsabilidad de las clínicas y de los hospitales, pero estos últimos responden que no les han girado recursos, por tanto no pueden hacer las adquisiciones correspondientes. Para el senador es más viable que el Gobierno se encargue directamente de la compra, la distribución y después cruzar cuenta con las ARL y las EPS. Yo no puedo, no creería que el Presidente de la República o el Ministro de Defensa mandaran a un batallón del Ejército a enfrentar una dificultad, una amenaza terrorista y le dijeran a los soldados, no, usted compre sus fusiles, compre sus botas de campaña, compre sus uniformes y aquí los esperamos, pero eso sí, cumplan con la misión. Colombia es el quinto país en América Latina en pruebas realizadas por COVID-19, pero por millón de habitantes se ocupa en el puesto número 10, con 2.975 pruebas en el grupo de los últimos. De la realización de estas depende hacer un efectivo cerco epidemiológico, aseguró el legislador. E hizo una denuncia aún más preocupante en la que asegura que el 40% de los fallecidos por COVID-19 la detección es posterior a su deceso. Hay indicios serios que hay departamentos que no permiten la habilitación de laboratorios, de universidades para facilitar el negocio de los privados, situación que puse en conocimiento de la Procuraduría. Y hay indicios serios de que muchas EPS pudiendo utilizar los laboratorios públicos no lo hacen porque les toca pagar. En Colombia hay una capacidad para hacer 12.000 pruebas diarias, pero no se están utilizando. En Colombia hay una capacidad para hacer 12.000 pruebas de la Procuraduría.